bueno amigos vamos a jugar otra partida voy a jugar una partida ahorita y como pueden darse cuenta ya tengo el chapter 1 chapter 2 ganado pero el chapter 3 es más complicado este sería el premio que voy a obtener y como se pueden dar cuenta ya del de todo ya sólo me falta el último pero está muy difícil y gastado bastante dinero en intentar pasar esta pantalla pero no puedo necesito hacer que mi gato sea más más poderoso entonces ahorita vamos a jugar el final de charter 1 este juego se llama la batalla de los gatos por si alguien le interesa está bonito el juego y vamos a jugar el último del primer chapter que que ese ya lo domino pueden darse cuenta aquí salen de una vez bastantes de un solo y estos últimos cuestan mucho después el tercer chapter como cuesta incluso los efectos que tiene está muy muy bonito tan bueno los efectos tan bueno bueno esto ya no ya no sé ya no se siente tanto como que me atacan bastante porque éste incluso éste ya lo tengo como que por decirlo es medio dominado y aquí tengo el que voy a hacer el que voy a sacar ahorita es valquiria que este fue el premio que tuve en el segundo chapter y el primero que me dieron fue éste la el que voy a sacar el que voy a sacar ahorita es el que voy a sacar ahorita es el premio que me dieron por el por ganar este el chapter 1 y es éste ven pero si incluso el titán aquí pueden ver este monstruo es el titán es uno del primer monstruo que tuve que lo llegué a su máximo poder fue el primero ya todos aquí los gatos que tengo ya están en el máximo pero ya el tercer chapter la final del tercer chapter no todavía no y ya ya gané ya gané